Terapia, bueno, me gustó. Así que bueno, esto vamos a conocer sobre constelaciones familiares, que tiene que ver, bueno, se lo vamos a preguntar directamente a ella, qué significa este tipo de terapias que de alguna manera nos ayudan a estar mejor con nosotros mismos y también conectar con nosotros. Así que la presentamos, la presenta usted. Bueno, Virginia Richo, conteladora, directora de Blume, Centro de Contelaciones Familiares de Mendoza. Virginia, te saluda Marcela Navarro y Sergio Soares. ¿Cómo te va? Hola, gracias por la invitación, muy bien. Bueno, ya te veo feliz de cómo estamos introduciendo el tema, te veo por lo menos esa cara transmite algo. Esa sonrisa ya te cambia todo. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muchas gracias por este momento, me gustó la idea. Vamos a ver si podemos explicar brevemente de qué se trata. A ver, vamos a contarle, porque hay gente que en realidad hace esta terapia de hace mucho tiempo y hay gente que no sabe nada. Así que contanos primero qué es constelaciones, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, hay que imaginar un grupo de personas reunidas, ¿sí? donde utilizamos representantes para la familia de origen de alguien que quiere consultar sobre algún asunto, dificultad o síntoma que tiene, ¿sí? Entonces, al poner representantes, no actuamos, no es una dramatización, ¿sí? Esto es importante, sino que cuando, por ejemplo, elegimos a alguien para que represente a tu mamá, a alguien para tu papá, a alguien que te represente a vos, empieza a aparecer ahí con los representantes como una dimensión sistémica del problema o dificultad que tenemos, ¿sí? Lo que vemos es qué lugar ocupamos en nuestra familia de origen, que a veces no es nuestro lugar, sino que ocupamos otro lugar y eso despierta muchísimos síntomas o dificultades y crisis. ¿Ahora se está haciendo presencial o vía Zoom? Ahora vía Zoom en esta época. Pero para orientarnos, en la terapia estás, por ejemplo, vos y la otra persona y nadie más. ¿Todo lo demás tiene que ver con una cuestión virtual que te imaginas que esas personas están ahí? No, no, nos juntamos cuando hacemos constelaciones grupales. Ah, están todos. Sí, por ejemplo, puede haber hasta 100 personas, no hay problema, mirando y observando. Algunos son elegidos como representantes de la familia de origen, ¿sí? De la persona que consulta. Claro. Entonces, sí. ¿Y por qué se habla de un proceso de sanación? A ver, para explicarnos, la persona que está del otro lado escuchó hablar de constelaciones, pero dice, a ver, ¿cómo es esto de un proceso de sanación? ¿Cómo es? Por ejemplo, a veces yo puedo tener una dificultad, supongamos que tengo un problema con mi hija, ¿sí? Y ese problema con la hija no puedo resolverlo, intento resolverlo de muchas maneras, hay tensión con mi hija, ¿sí? Y, por ejemplo, ese conflicto lo puedo constelar, es decir, puedo ver qué lugar yo tengo en mi propia familia de origen, ¿sí? Y quizás este mismo problema con la hija se vincula a algo que todavía sucede con mi mamá. Es decir, a veces yo puedo estar ocupando un lugar en mi familia de origen que no es el mío, ¿sí? Por ejemplo, en el lugar de mi abuela, y entonces ese asunto con mamá que está pendiente afecta mi relación con mi hija. Por eso se habla del proceso de sanación en el sentido que cuando descubrimos el lugar que estamos en la familia de origen, que no sería el lugar que nos corresponde, ¿sí? Y cómo circula el amor en la familia, qué desórdenes hay en la familia, eso genera luego que yo descubra otras cosas en relación a este conflicto con mi hija, que mire el problema de una manera diferente. Y ahí comienza un cambio o una sanación, como vos decías. De quedar diferente. O sea, que al hacerlo consciente y saber que esto está pasando, tengo otra actitud y eso me modifica mi relación, digamos. ¿Sería así? Las relaciones o los síntomas o las enfermedades o las crisis que atravesamos, ¿no? O sea, en Constelaciones Familiares vemos que los hijos, de manera inconsciente, estamos dispuestos a dar la vida por nuestra familia de origen. Sí, esto tiene una palabra que se llama lealtad. Tenemos lealtades muy profundas a nuestros padres y muchas veces las actuamos a esas lealtades sin darnos cuenta. Por ejemplo, fracasando, igual que fracasó papá, teniendo esta enfermedad a la misma edad que la tuvo mamá. Teniendo problemas con mi hija, como mamá tuvo conmigo en su momento. Entonces vamos repitiendo cosas de generación en generación y no sabemos por qué. Entonces la constelación de alguna manera nos muestra un poquito de qué se trata el origen de esto que se repite continuamente. Porque eso es un tema para constelar, ¿no? Cuando algo se repite y se vuelve crónico o se vuelve un dolor grande o una dificultad importante. Me gustó esa palabra que dijiste, la primera. No sé si hay más. La primera lealtad, ¿está relacionado según cada persona, cada familia, a distintas palabras? ¿Y cuáles son generalmente las que aparecen cuando se hace la constelación familiar? Sí, por ejemplo, una lealtad típica es, mamá, si vos no sos feliz, yo tampoco soy feliz. Y este tipo de lealtad se da inclusive en personas que están enojadas por la madre, porque es inconsciente. Ahora, ¿existen también las constelaciones individuales? Digo, porque por ahí familiarmente es porque no están unidos como grupo o porque no se animan a hacerlo todos juntos y de pronto puedo comenzar yo y después sumo a la familia. Sí, también se puede hacer una constelación individual y, por supuesto, cuando hablamos de constelaciones grupales, no significa que toda la familia tiene que estar presente. Puedo ir yo sola a un taller grupal y ahí va a haber representantes para mi familia de origen. Entonces, muchas veces hay síntomas como, por ejemplo, una depresión o tristezas grandes que no sabemos por qué tenemos y descubrimos que esa tristeza quizás que tengo hace 30 años, por más que mi vida anda bien, esa tristeza es para estar cerca de mamá, es una manera de lealtad a mi madre, inclusive aunque esté enojada con ella. Por eso en constelaciones familiares miramos lo que está circulando en lo profundo, no lo que está en la conciencia. Hay momentos de, cuando vos decís lo grupal, la persona que está al lado mío escucha lo que me pasa a mí y así con todos o puedo tener cierta privacidad al hablar con vos y te planteo mi problema, lo que vos vas viendo y, bueno, uno se va desprendiendo de cosas y va contando parte de todo lo que uno vive y siente por ahí esa cosa que te hace mal. Quizás para más privacidad está bueno hacer una constelación individual donde estás vos y el constelador solamente y en una constelación grupal vos vas a contar lo que a vos te pasa, tu asunto y otros van a estar escuchando, ¿no? Y estas personas que van a estar escuchando, algunas de ellas van a representar a tu familia de origen y alguna de ellas te va a representar a vos, ¿sí? Todo el proceso es súper confidencial y además nos damos cuenta, en realidad, de que todo lo que le pasa al vecino es lo mismo que me pasa a mí. O sea, ir a constelaciones familiares es descubrir que nuestros problemas son comunes y a todos nos pasa lo mismo. Bueno, ahora, y cuando se siente, porque, bueno, el tema es que se sienten cosas, ¿eso tiene que ver con la persona, con uno o con el trabajo que vos haces con esa persona? Las cosas que se sienten, los representantes sienten cosas que están vinculadas a la familia de origen de la persona que están representando, de quienes están representando, ¿sí? O sea, se sienten cosas de la familia de origen. Al mismo tiempo, el consultante va sintiendo cosas también y va viendo cómo los representantes empiezan a traer información que es importante para el problema que tienen, ¿sí? Si, por ejemplo, yo dije, me llevo mal con mi hija y quiero constelar este tema, vamos a poner un representante para mí, que sería la que tiene el problema, para mi hija, para mi mamá y mi papá, que serían los abuelos de mi hija, ¿no? Y cuando ponemos esos representantes, el problema se ve que no está con mi hija, que está con mi mamá, ¿sí? Esta es la dimensión sistémica. Entonces, mirando qué tengo pendiente con mamá, voy a tener otra predisposición a mirar el asunto con mi hija de una manera diferente. Quizás yo le estaba exigiendo a mi hija como madre algo que en realidad le tengo que exigir a mi madre, no a mi hija, ¿sí? Acá es donde empiezan estas confusiones en las familias, son totalmente normales. Y en este sentido, las constelaciones nos quitan esta confusión, traen claridad, ordenan. Virginia, ¿cómo te encuentra la gente en las redes sociales? Y bueno... Blumen. Blumen, bueno, bueno. Blumen. Blumen, claro, B alta, L-U-M-E-T-T-T. En Facebook, sí. En el centro, bien. Y en Instagram también. Sí. Bien, Virginia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Bueno, ya te vamos a ver, para ver cómo es cada una de las cosas de nosotros, porque es muy interesante, no solamente para hablarlo. Yo no he hecho nunca, pero te digo que me encantaría hacer. No, yo tampoco, yo tampoco, pero... Tengo mucha gente que hace y le encanta. Cuando quieran, cuando quieran en vivo podemos hacerlo también. Ah, ¿sí? Ah, bueno, bueno. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hay que animarse. Chau, gracias. Chau, chau. Chau, adiós.